A través del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno estatal busca otorgar a los productores de ámbar un certificado de autentificación a fin de que estos tengan mayores oportunidades para comercializar su producto. Nombrado por los mexicas Apozonali, que en castellano significa gotita de agua o espuma de agua, el ámbar chiapaneco fue el primero en el estado en obtener la denominación de origen en el año 2000, gracias a sus características particulares y a la antigüedad de su formación que se estima tiene entre 10 y 20 millones de años. El ámbar chiapaneco tiene la característica de ser extraído de alguna de las 509 minas que hasta el momento se tienen registradas en los municipios de Simojobel, Huitiupán y Totolapa, siendo en Simojobel donde se extrae el 90% de la producción nacional. El descubrimiento de una pieza puede tardar días. El precio del ámbar se establece según su calidad, color, tamaño y fisuras. Las tonalidades pueden ir desde rojas hasta amarillas, lo cual influye de manera importante en el costo de una pieza, que puede alcanzar los 80 mil pesos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.